De reserva es justamente para poder controlar la circulación. A nosotros nos interesa mucho poder tener la circulación acotada a lo mínimo posible, molestando lo menos posible y permitiendo que algunos sectores puedan empezar a trabajar. Así que por eso va a ser el sistema de reserva. En el día de hoy seguramente venimos estando en contacto con muchos representantes locales gastronómicos, charlando cuál es el mejor funcionamiento. Tenemos una idea que la vamos a plasmar hoy seguramente en conversaciones con varios de ellos. Y bueno, poniéndola en práctica este fin de semana, que va a ser, no deja de ser una prueba piloto, tanto en el horario como en el sistema. Lo importante de todo esto me parece es que todos tengamos la voluntad que la tenemos. Desde la parte del gobierno, la voluntad de poder empezar a abrir esas actividades. Y desde los privados, la voluntad de hacer las cosas como requieren los protocolos. Y de la sociedad creo que también la voluntad de cuidarse. Así que me parece que teniendo esas tres voluntades alineadas, vamos a llegar a una buena forma de trabajo que se puede ir mejorando en el tiempo. Como te decía que este fin de semana va a ser una prueba piloto. La idea es que se trabaje, como te decía, con reservas, que cada local tenga la posibilidad de generarle un permiso de reserva. Así, bueno, podemos tener la circulación por lo menos, no es solo por el control, sino también para poder medir la circulación que tenemos y demás. Nos preocupa mucho el tema de accidentes de tránsito y eso va de la mano de la ampliación de la circulación. Ya estamos haciendo un esfuerzo enorme, hicimos un esfuerzo enorme también en el andar o levantar lo que es el sistema de salud. No queremos tenerlo ocupado por enfermedades o accidentes que podrían ser evitados, ¿no? Entonces, es un poco justificativo, sabemos que complica, sabemos que no es lo ideal, sabemos que son cosas anormales, tratamos de que sea lo menos complicado posible, pero lo tomamos siempre como un paso adelante en estas flexibilizaciones. A medida que esto se vaya aceitando, vayamos mejorando y vayamos encontrando mejores alternativas todavía, la vamos a ir implementando porque la idea es ir para adelante. Siempre que, bueno, parecemos redundantes a veces en las preguntas, pero todo va cambiando y uno por ahí lee y hay gente que todavía no entendió que hay cosas que no dependen de lo local, ¿no? Por el cambio de fase no depende de lo local, en alguna fase o en otra hay algunos rubros que están o no están incluidos y por ahí siguen insistiendo y en realidad reclamo apuntar hacia el municipio cuando en realidad deberían apuntarse a la provincia o al propio pueblo desarmado, pero parece que, digamos, somos redundantes, pero parece que no se entiende. Bueno, es así como lo decís, nosotros como municipio tenemos nuestro margen de acción, ¿no? Yo creo que puntualmente a lo que apuntaste, sobre todo a lo que tiene que ver con dos deportes, eso es importante que quede clarísimo. Por decreto provincial, aquellas localidades que no están en fase 5 no pueden habilitar deportes. Así es la ley provincial, no tenemos margen con eso. Más allá de que nosotros hicimos pedidos de excepción o de que se tenga en cuenta Chacabuco por la situación que consideramos que hay en la ciudad, de que se puedan permitir los deportes en fase 4, nosotros de provincia tuvimos la respuesta con el decreto en la mano. Si no están en fase 5 no se pueden habilitar deportes. Después, obviamente, puede haber gente que está a favor, gente que está en contra, inclusive nosotros como autoridades podemos tener nuestra visión de eso. Pero la realidad es que hay una ley que no lo permite. Pedirle por ahí al intendente que haga algo que es ilegal me parece que no es adecuado. Ya, por supuesto que no lo va a hacer. Pero bueno, es importante que quede claro eso. Nosotros, a veces no es por una cuestión de intenciones, sino que es una cuestión de ley. Estamos en un país que nos decimos, por suerte, ¿no? Por las leyes y por un orden de jerarquía y el decreto provincial va a estar por encima del decreto municipal. Después, esto puede traer una discusión más de fondo, que me parece que tendría que dar en algún momento, que tiene que ver con la autonomía municipal y las cosas que en realidad los municipios deberían poder hacer. Pero bueno, eso va a ser una discusión que yo creo que una vez pasado esto se va a dar y que va a ser uno de los coletazos, por llamarlo de alguna manera, que puede traer país y en buena hora que sea, que se discutan cuáles son las autonomías municipales. Pero bueno, por el momento, todo lo que sea deporte, realmente, y gimnasios, mientras no estemos en fase 5, nosotros no tenemos la posibilidad de habilitar. No, la realidad es que nosotros, bueno, obviamente con el intendente estamos en contacto por el tiempo y con el consejo de liderazgo en general, con cada uno de sus integrantes también, por supuesto, con nuestro bloque en contacto más activo, ¿no? La realidad es que tenemos solo la información oficial, le estamos esperando la evolución de Quisandro, confiamos en que va a ser así, somos optimistas en eso, y simplemente ahora nos queda esperar y confiar. Estamos, por supuesto, preocupados, por supuesto que hubo un golpe para cada uno de nosotros que lo conocemos, ni ha limitado para la familia, ¿no?